Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Cocinas Looney. Yo soy Sergio y en este vídeo vamos a hablar de la nueva placa extractora de Bora, la Bora S-Pure, que es una placa extractora de 60 centímetros de ancho. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Bien, en el mundo de las placas extractoras hay muchas marcas y hay muchos modelos, como ya sabéis que hemos visto otros vídeos de placas extractoras, particularmente de Bora. Os dejo aquí el enlace de cuando fuimos a ver Bora, hicimos dos vídeos, dejó los dos. Pues bueno, Bora tiene placas extractoras como las habituales del mercado, que son placas extractoras de 80, 85, 90 centímetros de ancho, pero este año Bora sacó una nueva placa, que es la placa S-Pure, que es una placa de 60. Entonces es una placa muy interesante porque es más pequeña y eso tiene muchas ventajas en algunos casos. Entonces la primera ventaja que tenemos con esta placa es que si tu isla no es una isla muy grande, queda mejor una placa pequeña que una isla grande. Es decir, si tienes una isla que de longitud va a tener 1,80 y pones una placa de 85, pues te has quedado ya casi sin isla. Entonces para islas que no son muy grandes, a veces una placa más pequeña te da más superficie en la isla, que es lo que necesitas, mientras que te soluciona perfectamente el tema de la placa. Bien, una segunda ventaja importante, dirás, obvia, pero es muy importante en una placa de este tamaño es que es más barata que su hermana mayor. Entonces la Bora Pure es la hermana mayor de esta placa y tiene el lado derecho de la pequeñita, el lado derecho de la S-Pure, es exactamente igual que el de su hermana mayor, que es el de la Pure, que es el de 85. Entonces el lado derecho es igual de ancho y el lado izquierdo es el que es un poquito más pequeñito y menos útil, ¿vale? Pero por contra, la placa vale menos dinero. Entonces cada vez cuesta aproximadamente, para te hagas una idea, unos 1.000 euros menos. Esta placa está en alrededor de los 2.133 euros PVP, luego con el descuento que te hagamos en Bluni o donde la compres, pues más barata. Y su hermana mayor está por encima de los 3.000 menos el descuento. Entonces es más pequeña, pero es más barata, ¿vale? Entonces tienes esas dos grandes ventajas. Finalmente hay una tercera ventaja importante y es que ese precio de aproximadamente unos 2.000 euros que ronda, pues bueno, a la hora de montar, como está montada en esta exposición, una placa extractora, no en una isla, sino en pared, pues bueno, es una solución interesante. Me refiero, que si te pones una placa extractora tienes ese costo y si te pones una placa y una campana, es verdad que el costo, pues bueno, es inferior. Pero llegará un día en que no sea tan inferior y al final vamos a acabar poniendo este tipo de placas extractoras en muchos sitios. Por otra parte, en viviendas donde no hay extracción al exterior, donde se hace la cocina y queremos hacer la cocina contra pared, hemos hecho algunas cocinas así, pero no tenemos vídeo todavía porque no hemos hecho vídeo de esas cocinas. Pero tienes la ventaja de que si quieres poner la campana dentro del mueble alto, campana integrada dentro del mueble alto, te obliga a poner una rejilla arriba para que el aire vuelva dentro de la cocina. Si pones una campana decorativa, da igual, porque el aire vuelve por los atletas. Pero si pones una campana integrada o una campana extractora de las extraíbles, pues tienes que poner una rejilla para que el aire vuelva a la cocina. O tienes que llevar el aire por el falso techo. Tienes que hacer historias si tienes que ir con el filtro de carbón activo. Entonces estéticamente queda peor. Entonces si te pones una placa extractora, consigues tener una placa de carbón activo donde el mueble de arriba queda completo. No tienes que tener ningún cachivache, ningún aparato dentro porque la placa va aquí. Es verdad que pierdes el primer cajón por el motor de la campana extractora, pero tienes esa ventaja. Entonces por un precio razonable tienes una solución estética buena y técnicamente muy buena. Vamos a ver un poquito cómo funciona esta placa y vamos a ver un poco cómo se compone. Entonces la placa tiene 60 centímetros de ancho, tiene un fuego grande, un fuego mediano, un fuego pequeño y uno muy pequeñito. Os dejo aquí las medidas de los fuegos para que las veáis. El pequeñito sí que solo sirve para una cafetera italiana muy pequeñita o algo realmente muy muy pequeño. Pero como es inducción hay que saber que si tienes una sartén con un culo de aluminio que lleva un difusor, pues bueno, lo tienes bien. Entonces, puedes usar una sartén de 30, que es la sartén más grande. Funciona bien. Puedes usar una sartén de 22, de 24. Funciona bien. Y puedes usar una sartén que tampoco es muy pequeña. Bien. Funciona bien. ¿Qué ocurre con esta sartén? Que pisa parcialmente lo que es el aspirador de la placa. Entonces, pues bueno, es verdad que hay gente que dice que esto es un poco de trampa. Cuando me está pisando el aspirador es que eso realmente no es práctico. Pero en el fondo, esta sartén pequeña o más pequeña que esta la vas a usar sobre todo para fritura. Y de cara a fritura, precisamente, que pise encima, esto no se quema, no se derrite, no pasa nada. Pero que esté encima te permite que aspire mucho mejor porque está realmente encima encima. Entonces, a nivel de fritura, que es el olor que más nos disgusta, pues lo tienes bien. Y este sí que es un fuego más inútil. Pero como ves, es una placa de estatura de 60 que te permite perfectamente utilizar tres sartenes a la vez. Puedes ver más vídeos de esta placa en internet, por supuesto. Y a la hora de ver cómo funciona, sí que no tengo un vídeo específico de esta placa. No tenemos hecho un vídeo específico de esta placa. Sí que tenemos hecho de la Pure. Entonces, media placa es como la Pure. Os he dejado el vídeo de cómo es. Y la otra es la que es un poco más diferente. Los mandos son iguales que en la Pure y están en esta zona, con lo cual no los pisa la sartén. Con lo cual no se bloquea la placa, porque hay placas que tienen mandos a todo lo largo de abajo, por ejemplo. Entonces, en cuanto se mojan o pisa la sartén, se bloquea la placa aquí. Sigue funcionando normal. Y el funcionamiento es exactamente igual. O sea, es que este trozo de placa, los mandos y los aspirados son los mismos. ¿Por qué bora? Como tantas veces. Bueno, pues porque me gusta. Y porque me gusta lo bueno. Entonces, tiene un filtro que es el mismo filtro que la Pure, exactamente el mismo, en acero inoxidable. Lo puedes meter al lavavajillas todas las veces que quieras. No es un filtro de aluminio ni un filtro de los que llaman metálicos. Que esos filtros en el lavavajillas acaban degradándose. Y sobre todo porque, bueno, para España, particularmente, nuestras costumbres culinarias de quemar la comida y de cocinar a muy alta temperatura generan humo. Entonces, el filtro de bora, a diferencia de la mayoría de los filtros de las placas extractoras de otras marcas, es un filtro que es un filtro textil. Entonces, el filtro textil tan grande, pues bueno, funciona un poco como la colilla de un cigarrillo. Y entonces, a la hora de neutralizar ese humo, frente a un filtro que sea de cerámico, por ejemplo, pues tiene una mayor absorción de su humo y retiene mucho mejor ese humo. Con lo cual, no se te va a montar esa humareda dentro de la cocina. Para un uso normal, con un vapor para hacernos pasta, una verdura, te da un poco lo mismo. Pero el tema está en la gestión del humo. Porque hay que recordar que este filtro es el filtro que elimina la grasa. O para la grasa, no eliminada. Para ahí luego tienes que lavarlo. Y este filtro es el que neutraliza el olor. Pero ningún filtro de ninguna placa extractora gestiona ni la humedad ni el humo. Es decir, si tú evaporas un litro de agua para hacer una comida, la que sea, ese litro de agua, ese litro de humedad está dentro de la placa y dentro del sistema de muebles. Entonces hay que sacarlo fuera. Y el humo, estamos en la misma, el humo no se neutraliza con nada. Y entonces es cuando se te monta esa humareda dentro de la cocina tan desagradable. Bueno, si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle al like. Y si te gusta nuestro canal, donde hablamos siempre del mundo de la cocina, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.